Bueno, para mí es un momento muy importante, muy feliz, después de estar tanto tiempo en un club como el español, haberme formado allí y bueno, ahora dar un paso adelante en mi carrera deportiva, en un club histórico donde dentro de poco, en dos años, es el centenario del club y ver a toda esa gente, nuestra afición que sea la categoría que sea, está detrás del equipo, desde fuera, que lo vemos, es una gozada, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí y bueno, esperemos que cumplamos los objetivos que nos vamos marcando durante la temporada y seguro que va a ser un gran año Bueno, es un partido que cuando sale el calendario lo tienen marcado, sabemos que Castalia suele llenar el campo, es una afición que apoya al máximo a su equipo y bueno, cuando sale, toca esa semana del partido, cuando lo estás preparando, estás deseando que llegue el fin de semana para jugarlo porque la verdad es que es un ambiente muy bonito de jugar y tengo una anécdota porque normalmente cuando juegas en un estadio de estas características por lo menos en mi caso yo podía escuchar a mis compañeros y en cambio en este estadio estaba a cinco metros de un compañero y no escuchaba del ruido que hay aquí, por lo tanto, tengo muchas ganas de que la afición esté con nosotros lo antes posible y a disfrutarlo, la verdad Bueno, yo normalmente he jugado de central, sí que es cierto que me puedo adaptar a diferentes posiciones No me gusta hablar de lo que es a nivel técnico y táctico porque eso me gusta más que la gente lo vea y me juzgue en eso Tengo mis virtudes y mis defectos, como es obvio, como cualquier jugador pero lo que sí que te puedo decir es que voy a dejarme la vida por este club, por esta afición, por mis compañeros voy a darlo todo para cumplir los objetivos del equipo y bueno, al final tengo mis cosas buenas, mis cosas malas que soy un jugador que intenta al final esconder un poco los defectos para que no se note tanto y aprovechar al máximo mis virtudes Sí, la verdad es que he recibido bastantes llamadas de diferentes miembros del club para darme la bienvenida, para apoyarme en todo lo que necesite para echarme un cable en cualquier aspecto que necesite y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí agradecerles la confianza a todo el club y espero devolvérselo con un gran nivel